Me tiene muy orgulloso como compositor porque es una canción que hace 23 años que la compuse y todavía está en el gusto de la gente. Se llama La Vida Prestada y se la voy a dedicar con mucho cariño a mi amiga Alma Santana hasta Somerset, New Jersey. Ahí te va Alma. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. No voy a llevarme nada, no vas por la tierra con una cruz bien clavada. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar. La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar.